China ha construido un hospital provisional en tan solo 10 días para luchar contra la nueva cepa del coronavirus en Wuhan, el epicentro del brote del virus en la provincia de Hubei, centro de China. Wuhan, que replicó el modelo de tratamiento del SARS de Beijing en 2003, empezó a construir dos hospitales provisionales, el Lei Shenzhang y el Hu Shenzhang. El 23 de enero, las primeras retroexcavadoras llegaban al emplazamiento de 25.000 metros cuadrados del hospital de Hu Shenzhang, dedicado a atender a pacientes infectados por el virus. Este cuenta con 1.000 camas y con más de 1.400 miembros del personal médico. El 28 de enero, la Comisión Nacional del Desarrollo y la Reforma había asignado 300 millones de yuanes, aproximadamente 42,8 millones de dólares, para la construcción de ambos hospitales. Pero ambos habrían sido imposibles sin la ayuda de grandes empresas que se pusieron a disposición y prestaron su apoyo con donaciones, materiales y equipos electrónicos. Dos días después de que el Hu Shenzhang empezara a construirse en el centro de Wuhan, el hospital Lei Shenzhang se levantaba en el distrito de Yangtze, el cual dispone de 1.600 camas. El día 2 de febrero, cuando la Comisión del Hu Shenzhang daba el visto bueno al primer hospital, este segundo se encontraba al 80% de su construcción, abriendo sus puertas el 5 de febrero. ¿Cómo se puede levantar en tan poco tiempo un hospital de 1.000 camas? Durante los primeros días de construcción, una legión de maquinaria se encargó de preparar el terreno para las posteriores fases de construcción. Centenares de bulldozers, excavadoras, bolquetes y compactadoras siguieron instrucciones muy precisas. Iniciaron el descapote, nivelación y estabilización del terreno, tardando en esta actividad un total de 48 horas. Generalmente, las primeras fases de una obra son las más lentas, por depender de algo tan impredecible como el terreno. Luego de finalizada esta fase, se procedió a colocar una primera capa de piedra picada sobre el terreno, de un espesor de 20 centímetros sobre el cual se colocaron dos capas de geotéxtil, como el polietileno, encargadas de la protección del terreno ante la acción erosiva del agua, en otras palabras, comportándose como un impermeabilizante. Y sobre este geotéxtil, se colocó una capa adicional de 20 centímetros de piedra picada. El paso siguiente fue la construcción de la placa o losa de fundación, un elemento estructural macizo de concreto armado, de espesor de 25 centímetros y con doble malla de refuerzo, obviamente con el uso de un concreto especial de fraguado acelerado, debido a las exigencias de tiempo. Para lograr esto, se puede utilizar cemento Portland tipo 3 o cemento Portland tipo 1, con la inclusión de algún aditivo que acelere dicho proceso. Sobre esta placa o losa de fundación se fijaron perfiles metálicos cuadrados encargados de mantener la estructura prefabricada principal separada del suelo, ya que no se colocan directamente sobre la superficie para evitar la contaminación directa del suelo, y además utilizar el espacio para tuberías y cableados, así como también para mantener un flujo constante de aire, debido a que el sistema de ventilación es un punto muy importante en estas estructuras. Después, se dio paso a la instalación de marcos prefabricados hechos con perfiles metálicos que forman un esqueleto tipo contenedor, con aberturas en las esquinas que facilitan la unión mediante tornillo, cubriendo un área aproximada de 10 metros cuadrados. Y es que la velocidad y la versatilidad del complejo radica no solo en el volumen de una mano de obra ingente, una gran planificación y coordinación, sino también en el uso de estructuras modulares, ya que pueden ser instalados muy rápidamente y sin un orden específico, haciendo posible levantar un piso cada día. Solo hay que colocar los módulos que vienen completamente montados con sus ventanas y sus instalaciones. No van ladrillo a ladrillo, es lo más parecido a montar un vagón de tren. Esta estructura es una edificación únicamente de dos niveles, perfecto, funcional y pensado para la zona de amenaza sísmica baja en donde está situado. Los marcos mencionados anteriormente son el soporte principal de los paneles prefabricados. Estos elementos son hechos por una compañía de China encargada por proveer al menos 7.000 de estos elementos, que son unas láminas livianas metálicas inyectadas con espuma aislante y encargadas de separar herméticamente el interior del exterior. Estos módulos por su área están preparados para albergar dos camas hospitalarias, cada una diseñada para evitar el esparcimiento de microorganismos hacia el exterior y con cajas herméticas para la entrega de comida y medicamentos. Además, cuenta con su propia planta eléctrica que es lo normal en una edificación de este tipo. Podríamos caer en el error de pensar que, dado que es una estructura formada por contenedores prefabricados, su construcción ha sido sencilla. Lo cierto es que el protocolo de cuidados y aislamiento necesario para un hospital de esta envergadura es enorme, así como la técnica de su construcción. Lo que sí se pudiera afirmar es que este sistema de construcción para nada es innovador y ya ha sido empleado en obras anteriores. Sin embargo, es de admirar la gran entrega del pueblo chino, ya que la idea de llevar a cabo un proyecto de gran envergadura en términos normales llevaría hasta más de dos años. Sumado a esto, que para la época se celebraban festividades, lo que hace aún más valiosa la intervención de los miles de trabajadores que laboraban en dos turnos las 24 horas del día, para terminar la construcción en tiempo récord. ¡Suscríbete al canal!